Amigos, este sábado en la Típical TV vamos a estar los jóvenes a Típical con un gran invitado, Manolo Robe, el conductor de La Cura. Gracias. Y vamos a tener un programa muy bueno porque la semana da mucho de qué hablar. Vamos a hablar de las pre-campañas, del papel que está haciendo MC, el equipo de Claudia Sheinbaum, los resultados de la prueba PISA, los jóvenes en Celaya y pues todo lo que está haciendo López Obrador para desestimar este tema y re-victimizar a estos jóvenes. Los esperamos este sábado 9 de la mañana, jóvenes a Típical. Un abrazo y nos vemos ahí.